Los pipinos. Hay unos cuantos años que trocó todo. Trocó las moradas, las escuelas, y por seguro que todo no va a ser como antes. Con tiempo, trocó y los usos, trocó y las mozas. Hoy en día, todas las serviteras son extranjeras. ¿Quién viene de Moldova, de Uzbekistán, de Turkmenistán? Entre ellas hay enfermieras, ingenieras y profesoras de escuelas. Poveretas, para ganar dos grosjes, dejan maridos y ellos y vienen a laborar. ¿Quién para mirar críos, viejos o jazinos? Al tiempo, una persona que ya vino a los setenta, ya era vieja, no salía a la calle. Era cabecos blancos arrecogidos con una curulica, roba de divitín y charuquitas de queché, para que no se ele el pie. Me acudro de mi nona, cuando le decíamos, vamos a tal lugar, o hay una boda, un esposorio, nos decía, no, Janu, yo soy vieja, que busco allá, andan las buenas horas, yo ya estoy buena, ya estoy buena en casa. Pero ahora no está de esta manera. Si vos cae el camino a Biucadá y pasáis por Anadolu Clubu, vais a ver en la huerta a edades de noventa años. El cabello boiadeado blondo, las uñas coloradas, pantalón y blusa moderna y charucas con piedras doré. Vienen o con una servidera extranjera engagée, o con una ruleta y el tube de oxígeno, bastones de modos a modos. Hoy en música, yugan bridge y comen en el restaurante. El dio que ayer a todos esta manera de belleza, con miradera, con parás y con el meollo en su lugar. Cuando veo a estas servideras bien vestidas y modernas, me bien altino las mozas que tomábamos antes 60, 50 años. Vinían de los casales, quien arrancada mueva del arbolé, quien con piollos y quien no conocía tu aleta a la franca. Una iba, otra vinía, pero no había remedio. Los hijos eran chicos y nosotros éramos mancebos, queríamos caminar. Éramos obligados a soportarlas. Una vez empleí piscado, le dije que lo lave. El piscado estaba tan fresco, saltó a la pila. Tanto se espantó, cayó, se desmayó. Como estos, tengo muchos recuerdos de mozas, ma uno no me lo puedo olvidar. Un año, justo que me va a ir a la campaña, la moza que tenía se fue el permiso y no tornó. Dos hijos, cinco valillas, ya tengan edad, mi madre ha edad. Para mí, fin de mundo. Una amiga me vido, que me está pelando los cabellos. Me dijo, no te estreches, yo tengo un huertelano. Tiene una hija, está buscando hecho. Sin pensar, le dije, mándamela. A la otra de mañana, vino, empezó a elaborar. En verdad, estaba muy buenica. Todo lo que le estaba diciendo, lo estaba haciendo. Honesta, respetuosa y un poco bovica. Y no hay nada, todo justo no hay. En la edad, cada jueves hay pasar. Yo me iba y empleaba por semana entera. Y en un día de jueves, me fui al pasar, muy temprano, porque tenía una invitación, iba a bajar a la ciudad. Empleí todo lo que tenía de menester. Lo truye a casa. De vista y ella ya vino a la puerta. Me tomó las torbas. Ya se habían besado. ¿Cuál o dónde se va a meter? Yo con asiego miré a la hora. Diez puntos me manca para tomar el vapor. Con presura me vestí. Salí de casa. Estoy corriendo para alcanzar al vapor. En súpito miré. Zeynep, se llamaba Zeynep. Zeynep, está corriendo con un legén de pipinos detrás de mí y me está llamando. ¡Madame, madame! Me abultí y le demandí. ¿Cuál o qué eres? Ya quedé, tadre. Estos pipinos no cabieron a este legén. ¿Cuál o qué los haga? Me abultí y le eché un grito. Ahora, hora de pipinos es. Si no te cabió, hazelos en dos. En turco y kiebel, le dije. Y corría la escala. A la torna vine a casa muerta de la canceria, ariento la sudor. Dije beberú una cosa hielada. A frí la frigider. Vi de dos lehenes llenos de pipinos cortados en dos de medio. Fui obligada 15 días de hacer yajik de mañana, midi y la noche. Hanukkah Sameach a todos vosotros.